El lanzador de los Yankees de New York, Gary Cole, consigue récord tras sus primeras 7 salidas de las grandes ligas con los bombarderos del Bronx. Señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Eduard Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gary Cole ha sido un seguro para los Yankees de New York, un brazo que parece estar completamente sano y su mezcla de su gran repertorio ha sido toda una pesadilla para los batreadores rivales. El derecho le ha dado a los Yankees 7 victorias en su primera 7 salidas de la temporada, algo que no ocurría desde hace muchos años. Y en ese espacio el derecho tiene efectividad de 1.35, algo impresionante señores. Pues el departamento de estadística destacó que el lanzador de los Yankees no conseguía tener menos de 1.50 de efectividad en sus primeras 7 salidas de la campaña. Desde que lo hiciera con Bob Taly, o sea, desde que lo hizo Bob Taly del equipo en el año 1958, un récord de equipo invicto con 7 aperturas y efectividad de 1.50 o menos. Cole, pues Gary ha sido criticado en los últimos años, sobre todo por sus actuaciones en postemporada en las que no ha rendido lo esperado. No obstante, pues parece que este año estar, parece que está en su mejor momento con la oportunidad de pelear por el Sion de la Liga Americana, incluso. Señores, eso es de esta manera. Para esto, señores, antes de continuar, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal. Recuerden que es gratis suscribirse. Por favor, les pedimos que dejen sus comentarios y que también le den like al contenido. Bien importante que le den like, señores. Además, es importante para los Yankees, con el caso de Gary Cole, tener a su principal lanzador en buenas condiciones, pues las lesiones han afectado al equipo en este mes, en este primer mes de temporada. Giancarlo Stanton, Carlos Rodón, Aaron Jocks, entre otros equipos, entre otros jugadores, han tenido que lidiar con lesiones. Y eso ha hecho que, pues, Luis Severino, muchísimos jugadores, señores de los Yankees, y Esteban Loaisega incluso también está en la lista del lesionado. Y esto es, señores, tremendo lo que está pasando con los Yankees de New York, que habían pasado por una situación similar recientemente en algunas temporadas pasadas, y que esto volvió, volvió a caer en esta situación de la mayoría de muchos de sus estelares lesionados. Así es que Gary Cole, independientemente de eso, pues, teniendo una tremenda temporada con los Yankees de New York. Gracias por ser parte de esta familia de Nación MP, mi gente, que Dios les bendiga.